Muy pocas cocinas en la Unión Americana podrían operar sin las manos de inmigrantes mexicanos. Esta cocina donde trabaja Don Pancho, originario de San Pedro Mártir, Quechapa, Estado de Oaxaca, no es la excepción. Ni el único que tuvo que superar muchos obstáculos para lograrlo. Y es que este inmigrante oaxaqueño es uno de los cientos de mexicanos que integran el equipo de trabajo del Centro Espacial Johnson en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, aquí en Houston, Texas. Pero no todos los mexicanos inmigrantes que trabajan en los Estados Unidos trabajan en las cocinas. ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy de La Piedad, Michoacán. Mis papás son de Michoacán. Aunque nací en California, me creo muy mexicano porque yo me crié en una familia migrante. Y entonces íbamos a México cada año y regresamos a las cosechas. Y ahorita mi profesión, o sea, estudié para ingeniería y soy astronauta de la NASA aquí en Estados Unidos. Yo soy de una familia campesina, yo trabajé en las cosechas en los campos de California y sin embargo realicé mi sueño. Y con orgullo, ¿verdad? Y con orgullo, claro que sí. Y sobre los que acusan que los inmigrantes indocumentados no tienen lugar en la Unión Americana, este astronauta michoacano opinó. No sabe, porque si se ponen a pensar, los únicos que son originalmente aquí son los indígenas indios americanos. Entonces ellos, ellos con qué cara pueden reprochar a los mexicanos que se vienen ilegalmente a Estados Unidos. También ellos pueden, uno nunca sabe, como usted dijo, el hijo de uno de esos campesinos podría ser el próximo doctor que encuentre curamiento del cáncer. Y no solo hay mexicanos que sueñan y entrenan para algún día tocar una estrella, pero aquí también colaboran mexicanos que buscan cuerpos celestiales que indiquen alguna señal de vida. Mexicanos como Carlos, científico geostrobiológico y nieto de inmigrantes de Tamaulipas. Creo que yo traigo diferentes maneras de pensar. Entonces mi manera de pensar es diferente que otra gente aquí. Entonces yo traigo algo, otra perspectiva que no van a, ellos no van a pensar. Entonces, y también mi manera es diferente. Y si vamos a trabajar con gente en todo el mundo, tenemos que saber cómo trabajar con gente en todo el mundo. Sean mexicanos de pasaporte o con nacionales de descendencia, pero lo que es un hecho es que estos compatriotas con su trabajo contribuyen día a día a alcanzar ese sueño de la conquista del espacio. Reportando del Centro Espacial Johnson aquí en la ciudad de Houston, Francisco Villalobos. Noticias 62 en vivo, tu ciudad, tu equipo. Gracias.